El Departamento de la Documentación Licencia Nacionalizada de la Ventanilla 76 El Departamento de la Documentación Licencia Nacionalizada de la Ventanilla 76 Y papu, ¿para cuándo le salí tan con los muchachos, eh? Ese se duerme ¿Ese está cansado usted? Sí, 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 no, 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 no ¡Eso es perro! ¡Ah! ¡Aca, acá! Mejor le voy a hacer un certificado Se va a tomar el día ¡El trabajo! ¡El trabajo tiene que rendir! ¡Voy! Señores, venga rápido, por favor, por favor, es algo terrible ¿Y vos no tenés que ir a trabajar? ¡Voy! 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 Gracias por ver el video.